Sea para solicitar un crédito o hasta para buscar empleo, a partir del 2022 es requerimiento obligatorio para personas físicas o morales tener a la mano la constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal es un documento oficial que emite el Sistema de Administración Tributaria SAT para conocer el estatus fiscal que se tiene ante este organismo. Este contiene información del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal. La importancia de contar con este documento reside al momento de obtener un empleo, ya que empleadores pueden solicitarlo como requisito para firmar un contrato laboral, aunque también sirve para conocer las obligaciones que cada contribuyente tiene ante el SAT e incluso ciertas instituciones podrían requerir al momento de solicitar un crédito o un financiamiento. Para realizar el trámite de este documento, el SAT recomienda a los interesados a generarla a través de previa cita en la sede del organismo o gestionarla de forma directa en la página de internet del SAT. Para sacar la constancia por internet, se debe ingresar al portal de servicios de administración tributaria, dar clic en la opción Trámites del RFC y posteriormente en Obtén tu Célula de Identificación Fiscal, de ahí seleccionar el botón Ejecutar en línea de la página. Posteriormente, se debe elegir el medio de autenticación a partir de contraseña o e-firma, dar clic en Enviar y seleccionar la opción Generar Constancia. De esta forma, se podrá descargar la constancia de identificación fiscal, obteniendo así el documento en versión PDF. En caso de tener dudas de cómo obtenerla, el SAT también recomienda consultar el tutorial en el canal de YouTube de la institución. Para Diario de Chiapas, Ainer González